hola chicos y bienvenidos a un repaso que hacemos semanalmente de la serie de superman y lois de cw de un universo de etc 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 en este caso el episodio número 12 después de un parón de dos semanas queda ya poco para acabar este parón ya sabe que es debida producción ya sabemos que hubo antes por una infección de covid a día de hoy grabar una serie continua de televisión se suele grabar con poca antelación respecto a las semanas en las que se estrena está volviéndose un auténtico caos para muchas producciones y superman lois ha sufrido estos retrasos y la verdad es que tengo que decir algo y es que la serie de este capítulo es quizás de los no malos pero sí flojitos porque bueno el plan de morgan age se lleva a cabo se cierra toda esa trama en un episodio que no está mal se ve las relaciones familia la fuerza y todo eso remachan demasiado todo lo que hemos visto durante toda esta temporada la familia la importancia de que es quién es superman porque es superman la diferencia con el mundo de john henry irons de steel que son las personas que vuelve y realmente a la larga pierde un poquito el concepto cuando ya lo remachas tantas veces lo remata lo renombras en este caso en este capítulo como casi se centran en esa temática muy cerca pierde vale sí que cierran toda esta parte morgan age cierran toda lo que fue la trama principal de toda la serie que luego hablaremos con spoilers o otras cositas pero el tema es que con este cierre más o menos llegamos a un punto en el que la serie se estabiliza después de bastantes combates personajes que misteriosos que aparecían y desaparecían que entraban volvemos a tener una calma vale para qué para opción espectacular no lo sé para algo muy grande puede ser para un final anticlimático ostras es que en ese caso vale y digamos muy muy mal pero realmente no lo sabemos así que vamos a ver para dónde avanza todo esto el capítulo bien la verdad es que va a tener un nivel muy alto y lo más importante siempre es que es una de las mejores presentaciones en audiovisual que se ha hecho jamás de superman con los valores la forma de pensar de actuar de tratar de ser de superman y se mantiene además ya lo he dicho un montón de veces el funcionar más allá del superman que conocemos que en este punto ahora mismo pues superman sí que tiene cierto parecido a la serie actual de superman de cómic por ejemplo con lo que es la serie ya es padre y todo esto pero nunca había mostrado una encarnación en la que es un mundo sin ligas de la justicia sin más apoyos con diferentes amenazas más de serie televisión más un mundo específico de superman y cambia cambia mucho de hecho hemos visto un mundo en el que superman acaba volviéndose malo o llevándose por sus raíces kriptonianas conquistadoras que como ya sabemos cuando aparece esa parte kriptoniana o el kriptoniano sin la parte de resta humana no es superman por mucho nos empeñemos es cal él y ese símbolo del pecho se des cuenta cambia no es la ese que conocemos no es la superman no es la de la esperanza sino son otros símbolos normalmente oscuros ese traje negro y metalizado no significa normalmente los valores que defiende este salvador de gatitos que le gusta hacer a la gente es que es un boy scout yo no soy muy del boy scout nunca he sido de superman pero sí que sé perfectamente que cuando lees superman te das cuenta de por qué tiene que ser el salvador de gatitos porque aunque cuando ha tenido encarnaciones como un justice todo el mundo suele sacar no sé por qué no es malvado está equivocado puede errar puede hacerlo mal pero no es malvado no conquista el mundo por el poder de conquistar el mundo sino por intentar defender la humanidad porque no vuelva a pasar lo que le ha pasado a él por evitar un mal mayor igual que ocurre en kingdom com quiero decir que el problema es que igual no habéis leído bien los cómics aquellos que decís que el superman malvado existe y debería ser porque es más realista joder hasta en encarnaciones como supreme power ese personaje realmente llega un momento en el que tiene dudas morales muchas y cambia pero es otro mundo por ejemplo diferente en el cuadra forma que si perión pero bueno vosotros mismos en cuanto a eso yo me quedo con el superman que es la nación normal de superman incluso en otros mundos esos elseworlds sigue siendo ese superman y ahora voy a empezar a comentar unos cuantos spoilers del capítulo de hoy así que cortad si no lo habéis visto pasad y ya lo veréis como siempre cinco cuatro tres dos uno empezamos los spoilers el final es muy bestia porque te dice que no ha acabado hay una gran bomba ahí esperando hay un final que tiene que ser una gran traca ese momento final ese guiño cuando morgan age oye a su padre decirle que ya tiene que funcionar con el radicador que lo que estaba haciendo el radicador cargarlo de energía no sé porque esa explosión si es el misil o la carga que ha lanzado el radicador no se sabe vale todavía no se sabe me encanta que la personalidad kryptoniana que hayan querido meter para someter a superman haya sido zot porque zot es justo la antítesis de todo lo que puede ser superman porque es un terrestre y zot es un kryptoniano puro como pudo ser morgan age subir a nación del planeta como su padre estas mierdas quiere decir que todo eso responde muy bien la entrada o el camello de john digger de está bien es curioso te recuerda estuvo existentes infinitas toda esa época que todavía estaba por ahí arrow cuando tenías todo este multiverso que existe funciona y tiene todavía cierto lazo te lo recuerdan porque todavía no tenemos evento multiversal entre series estos años no va a haber bueno ya sabemos que superman adiós arrow adiós flash va camino de tener una caída legends of chumo rompa su bola quiero decir que no sabremos cómo acabará todo esto en cuanto al multiverso a la época del tv verso que se dice o arrow verso como queráis llamarlo pero esta aparición por lo menos confirma que sigue teniendo ese cariño y esa idea de que todo está ahí ya veremos si vuelve a aparecer john digger esta vez quizás con quizás un anillo verde que todo el mundo tiene esa gran teoría no lo sé me gustan como siempre la relación de los hermanos funciona en este caso la destrucción de la personalidad de zot a base de pelear superman que le recuerden a su familia una y otra vez y eso es muy remachar pero sí que tienes necesario porque tienes que darte cuenta de todo eso tienes que darte cuenta que lo que diferencia superman de cualquier otro criptoriano ya es desde su nacimiento sus padres se querían y se juntaron y salieron fuera de los matrimonios de conveniencia y se hacen de esa eugenesia por lo tanto él ya es descendiente de algo diferente y se cuando llega a la tierra se confirma eso que sigue siendo superman diferente no es criptoriano es humano en cuanto a crianza de desarrollo pero además es buena persona sus padres eran diferentes de todo criptón y todo eso se confirma y se va viendo en la serie quizás con menos cosas que comentar porque es muy directo me gusta establecer a john herrero ya como parte de la serie steel o sea ese hombre de acero puede ser un secundario y funcionaría tendríamos tecnológico tu ayuda lo que quieras espero que se monte una camarilla de superman en de no me hagan como flash no no pongan sin flash vale paso un superman superman pero bueno yo creo que ha molado tiene sus momentos esto pero yo creo que esto es el principio de algo que va a acabar bien así que veamos cómo finaliza todo así que quedan poquitos capítulos así que aquí haremos así que dicho así que con la remesa mala el lote malo como queráis llamarlo de bad bads para mí será lo siguiente nos vemos chicos